Hola, soy Jesús Gutiérrez Márquez, sacerdote venezolano, la diócesis de Alcalá de Henares. Soy párroco de San Esteban Proto Mártir, en Serracines, aquí en Madrid, y quiero invitarles a participar de este jubileo extraordinario de Guadalupe, que caminemos juntos a Guadalupe, vivamos esta experiencia, junto a nuestra madre, y siendo más de María, seremos seguro más de Jesús. Así que os invito a que participéis con mucha alegría, con ánimo, con gozo, que podamos encontrarnos y vivir esta experiencia junto a nuestra madre. Así que mucho ánimo, espero verlos pronto por allí, y un saludo a todos, que Dios les bendiga.